Y te comentábamos hace unos minutos que el mes de abril va a ser el mes de la conmemoración aquí en la ciudad de La Plata para con estos 10 años de la inundación. Y la Universidad Nacional de La Plata, que tuvo un rol muy activo ese día y los días subsiguientes, ha organizado una serie de actividades relacionadas con esta fecha. Para que nos cuente sobre ese tema, estamos en comunicación con Inés Iglesias. Ella es directora del Consejo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Y les damos los buenos días. Buenos días, Inés. Daniel Veloso y Virginia Sanromante saludan. Hola, buen día. Buen día. Muchas gracias por atendernos. Contanos, Inés, ¿qué es lo que ha organizado la Universidad para estos 10 años de la trágica inundación de La Plata? Mirá, lo que está organizado es una serie de actividades, talleres, conferencias, conversatorios, muestras, que vienen organizadas por áreas de la presidencia de la universidad y por las facultades y que buscan sobre todo recuperar lo que se trabajó, hacer memoria, pero siempre en la perspectiva de recuperar aprendizajes y propuestas de cómo prevenir, de cómo accionar frente a este tipo de catástrofes, de manera de estar mejor preparados y de que la comunidad pueda apropiarse del conocimiento que a lo largo de todos estos años se produjo en la universidad. Hace unos minutos conversábamos con una integrante de las asambleas barriales de la ciudad que fueron víctimas de la inundación y nos decía una frase que nos dejó, nos vamos a volver a inundar, dijo, que la gente sepa que nos vamos a volver a inundar. ¿Qué te parece semejante idea? A mí me pone la piel de gallina. Sí, por supuesto que uno desearía que no se volviera a repetir una situación por el estilo, pero lo cierto es que por las características de dónde fue instalada en la ciudad de La Plata, esa afirmación es totalmente correcta y eso es parte del conocimiento que las distintas disciplinas que forman parte de la universidad han venido produciendo y que además se traduce en propuestas concretas de cómo estar preparados, porque una cosa es saber que uno puede llegar a tener circunstancias climáticas similares y otra cosa es pensar que nos pueda pasar una tragedia nuevamente. Eso es lo diferente. Que si uno se prepara, que si los barrios se apropian de esta información y están preparados y saben para dónde evacuar y saben qué es lo que hay que tener preparado y las políticas públicas toman este conocimiento y producen medidas de mitigación, es posible prepararse. Pero la realidad es que hay muchísimos cursos de arroyos que pasan justamente por todo el trazado de nuestra ciudad y eso tiene que ser conocimiento que sea apropiado por la población. No nos puede agarrar de sorpresa. Claro, eso es cierto. Inés, y en todos estos debates que están organizando, estas conferencias, los talleres, los conversatorios, cuando uno dice, bueno, ahí se van a escuchar propuestas, ¿las propuestas también tienen mucho que ver con el tema de las obras? Que uno dice, bueno, por ahí un vecino llega a un encuentro de esto y dice, bueno, mi propuesta es esta. ¿Se escucha especialmente eso? Mirá, en principio muchas de las obras que se han ido planificando o las que están propuestas y todavía no se han abordado, tienen que ver con conocimiento producido por las distintas disciplinas de esta universidad y de otras instituciones que se dedican a estudiar estos temas. Por supuesto que no es lo mismo el rol y la responsabilidad de un vecino o vecina que se pueda acercar que de aquellos que tienen responsabilidad en la gestión del Estado. Pero lo que se plantea desde los distintos equipos que vienen investigando esto es que además de las obras es necesario que cada barrio sepa dónde está situado en relación a esos cursos de agua, cuáles son los riesgos y cuáles son las estrategias. Por eso es información que es necesario ser socializada y por eso nosotros estamos proponiendo con los equipos de los proyectos de investigación orientados, que fueron los que produjeron el plan de riesgo que se presentó ante el municipio de La Plata, talleres en barrios como para empezar estas experiencias en donde efectivamente cada barrio se pueda situar en dónde está en relación a ese riesgo y cómo prevenir y qué obras tendría que demandar, por supuesto, porque eso ya es a nivel de demanda, no de que los propios vecinos los puedan llevar adelante. Sí, y estos talleres que sin duda son interesantísimos y aparte útiles, necesarios, ¿están en vías de concretarse o por ahora es solo un proyecto a futuro? Mirá, en principio nosotros lo estamos planteando como parte de la planificación de la universidad desde el Consejo Social, junto con el equipo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo que se acercó a nosotros con la preocupación de que esto se empiece a desarrollar en los barrios, tenemos previsto hacerlo en esta instancia de conmemoración en cuatro zonas, en Villa Elvira, en San Carlos, en El Retiro y en Ringuelet, pero como muestra de lo que debiera ser una política pública también, digamos, hay que llegar efectivamente a todos los barrios. Estas zonas que yo te nombro son zonas inmensas, vamos a ir a un barrio en particular, hay que ver cómo se puede multiplicar, pero efectivamente es necesario llegar a todos los barrios de la ciudad para que tengan este nivel de preparación. Claro, buscar técnicas de propagación, de difusión, técnicas asertivas para que llegue la información a todos y cada uno de los habitantes del barrio. Totalmente, este mismo equipo ha llevado materiales a las escuelas para que se puedan trabajar ahí, en algunas escuelas lo han tomado, en otras no, pero lo que nosotros vemos es que también es importante tomar esta fecha, que es muy simbólica, porque son 10 años de esta tragedia, para volver a poner en la agenda esta discusión en la perspectiva de prepararnos, de tener información, de empoderarnos y de como comunidad saber que si esto vuelve a suceder tenemos la manera de prepararnos. Estamos con Inés Iglesias, ella es referente del Consejo Social de la Universidad Nacional de La Plata, y te consulto Inés, para no hacer una lista universitaria, quiero empezar al revés, ¿qué facultad u organismo de la Universidad de La Plata no está involucrada en este trabajo? No, yo podría decir, porque entre los que organizan las actividades y los que efectivamente participan es el conjunto de la universidad, y nosotros además llegamos a sistematizar una parte de lo que se va a trabajar, pero esto es muy dinámico, así que todos los días se están sumando nuevas actividades. Claro, es que por eso decía, como que me imagino que atraviesa todas las disciplinas que se enseñan en la Universidad de La Plata, esto, a todas. Totalmente, totalmente, y nosotros además de la misma manera que buscamos con otros actores profundizar este conocimiento, lo hacemos en relación a nuestra propia comunidad universitaria que vive en esta ciudad. Tal cual. Inés, estas acciones, estas actividades van a durar todo el mes, pero comienzan hoy, ¿no? Comienzan el día de hoy con una primera actividad en la Facultad de Trabajo Social, que tiene una tecnicatura en gestión de riesgo, así que tiene muchísima pertinencia, porque además surge en gran medida a partir de la experiencia de la inundación, y lo que se va a hacer ahí es una entrevista a través de una periodista especializada en catástrofes a Luis Arias, que actualmente es concejal, pero que en aquel momento era juez en lo contencioso administrativo e investigó los fallecimientos en el marco de la inundación. Claro, sí, Sibila Camps es la periodista que es especializada en estos temas, que es una muy prestigiosa colega. Sí, exacto. Entonces, bueno, esto comienza hoy, y bueno, sabemos que va a estar prácticamente todo el mes de abril, es lo que me contaba. Para la audiencia, ¿dónde puede encontrar el cronograma de actividades? Porque por ahí no pueden participar de todo, pero pueden elegir a dónde quieren ir. Bueno, en todas las redes sociales de la universidad lo van a ver replicado, y en el portal de la universidad, que es www.unlp.edo.ar, van a encontrar el cronograma completo día por día. Perfecto, Inés, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Muy amable. Y bueno, estaremos atentos a lo que sea necesario difundir de estas actividades y de otras también. Sí, tenemos todo el mes. Todo el mes, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias.